A lo largo del canal os he ido haciendo varios vídeos, desde mi experiencia independizándome hasta incluso he hablado de dinero en este canal, sobre mis finanzas personales. En ese vídeo, que por cierto, si no los habéis visto, os estaba saliendo por aquí encima de nuestras cabezas etiquetas con esos vídeos y también, si me acuerdo, os los dejo en la cajita de descripción para que los podáis ver, pues en el último vídeo, el de finanzas personales, os hablé, os dejé caer que teníamos también finanzas en común, en pareja. A ver, no os voy a mentir, ese vídeo lo teníamos que hacer en julio, pero entre mil cosas que fueron pasando y también, obviamente, verano y que en este piso no se puede grabar en verano, lo hemos ido dejando. Así que, algunos de vosotros me habéis escrito por privado preguntándome que dónde está ese vídeo. Por lo tanto, hoy voy a grabar con Albert, él es Albert, por si no lo conocéis, es mi novio. Y vamos a grabaros el vídeo de finanzas en pareja. Básicamente, os hice una cajita de preguntas en Instagram donde me habéis dejado, pues, obviamente, preguntas o temas de los que podemos tratar en el vídeo de hoy. Así va a ser todo mucho más fluido, yo creo, más de tú a tú. Bueno, primero de todo, que se presente Albert. Tengo un canal que se llama Albert Bermejo. Bueno, su canal os estará saliendo también en tarjetita y también, como siempre, por si no lo sabes, en el canal está puesto dentro de otros canales que podrían gustarte. Está su cara y es él, ¿vale? Estás saliendo la risa. Voy a poneros un poco en situación. Nosotros estamos viviendo juntos desde hace ya... Un año y pico. Sí, hace un año... 15 meses. Y en el proceso de vivir juntos implica que hay gastos compartidos, así que vamos a hablar de gastos compartidos dentro vídeo. La primera pregunta que quería hablar, que, bueno, realmente no es una pregunta, es básicamente que me habéis dicho que tenéis 21 años y pensáis independizaros. Y creo que este vídeo también está bien dar, no un consejo, pero sí que hablar también de nuestra experiencia porque al final, bueno, tú te independizaste antes que yo, pero al final tenemos 26 años y ¿qué le podrías decir a esta personita de 21 años que se quiere independizar con su novio? Que haga un exterly, que vea si tiene dinero. O sea, que tengas 21 años no indica nada. Pues tener 21 años y ser millonario, entonces pues venga. ¿Qué haces aprovechándote de tus padres? Si eres millonario, independízate. Pero si me dijes, me quiero independizar, pero no tengo dinero, no te independices. O sea, lo primero que tienes que hacer es hacer tus cálculos y decir, mira, solo independizarte ya solo, cogerte un piso, poner un par de muebles, no sé qué, te cuesta una pasta. Y luego significa que tu vida, encima, ya no es como vivir con tus padres. Te das gastos en tu vida. Tendrás que gastarte, pues ir al supermercado, pagar la luz, etcétera, etcétera. Pues lo primero es que hagas números. O sea, no te independices si no te lo puedes permitir. No te vas a permitir tú, o sea, no. Con mi pareja y mi pareja me lo gasta. No me lo pagas, no. No te independices si tú no te lo puedes permitir. Ese es mi consejo. Exacto. O sea, al final de este vídeo también es como que entendáis nuestra visión porque ahora vamos a hablar un poquillo de dinero, por eso has hecho clic, para hablar de finanzas en pareja y teníamos que introducir un poquito el tema, pues justamente de eso, que nosotros vivimos juntos y por lo tanto muchos de los gastos y todo lo que me habéis preguntado tiene mucho que ver con la convivencia también. Pero que yo estoy a favor, hay que dependiertes a los 21, que creo que esto cuanto antes mejor, que hay que aprender de la vida y hay que salir del nido. Una de las preguntas que nos habéis hecho es si tenemos alguna cuenta en común en X banco con buenas prestaciones. Vale, esto es un tema... Que sí, pero no. Exacto. Yo tengo una tarjeta con N26, que ya lo sabéis, es donde yo paso dinero para mis gastos y luego Albert tenía también la suya N26. Sí, sí. Entonces mi tarjeta N26 es la que utilizamos de manera compartida. No es una cuenta compartida, es mi cuenta y está a mi nombre. Exacto. Pero en estas cuentas es gratuita, o sea, si preguntas buenas condiciones, sí, porque es gratis que para mí es la condición principal, que no te cobren comisiones, así que si es una cuenta gratis, que lo que te permite es mandar dinero y luego ir gastándolo con una tarjeta. Lo bueno es que hay dos tarjetas. Hay la tarjeta física que tienes tú y luego también te la puedes poner en el móvil como una tarjeta digital. Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo, que es mi cuenta, tengo la tarjeta en el iPhone y voy pagando y Judith tiene la tarjeta física y ella también va pagando. Así que los dos podemos pagar de esa cuenta, entre muchas comillas, compartidas, que técnicamente está mi nombre, pero lo utilizamos compartido. Los dos podemos gastar ese dinero, los dos ponemos la misma cantidad de dinero, que creo que esto ya llegará, pero los dos ponemos el mismo dinero. Entonces, ahí hay dinero de los dos y lo gastan los dos. Si tu pregunta es, ¿es compartida? No es la titularidad compartida, pero a la práctica. No hemos ido a un banco y hemos dicho, ¿queremos una tarjeta a nombre de los dos? No, no, no. No, simplemente eso. Hay bancos digitales como por ejemplo en otros N26, que es el que nosotros tenemos y básicamente es una tarjeta suya, lo único que, como ha dicho Albert, lo tenemos en físico y en digital y lo vamos compartiendo, por así decirlo. Otra de las preguntas en referencia a todo lo que acabamos de explicaros es, ¿gastos compartidos sí, no y con qué criterio? O sea, el sí y no es obviamente sí. Hay gastos compartidos porque cuando tienes una relación de pareja y convives juntos hay muchos gastos compartidos. Y creo que lo llevamos, o sea, habría dos tipos de gastos. Un tipo son los gastos fijos, que básicamente es el alquiler de este piso, la factura de la luz, etc. Y luego hay los gastos del día a día, de hacer vida, de voy al supermercado, vamos al cine, vamos a cenar, entonces. Más gastos en pareja, pues eso, del día a día, sí. Eso. Los gastos estos del piso están a mi nombre, a mi cuenta bancaria, los pago yo y luego le paso yo y te digo, oye, la mitad del alquiler es esto y la mitad de la factura es esto y ella me lo paga. Yo al final de mes lo que hacemos es eso, me pasa en el Excel, tenemos un Excel en común y ahí Albert pone, pues si han llegado las facturas del agua, si han llegado las del cas, lo que sea, y luego yo a final del mes, como acaba de decir Albert, yo le hago la transferencia bancaria a su cuenta. Eso lo hacemos así, porque inicialmente yo alquilé este piso, entonces está todo a mi nombre, luego Judith se vino. En otro caso, no sé cómo lo haríamos. Y luego, a lo mejor Judith, tú puedes hablar de qué hacemos en estos gastos con N26, gastos del día a día. No, básicamente eso. En N26 nosotros lo que hacemos es, nos pasamos una cantidad concreta, que ahora no me acuerdo cuánto es, pero creo 200 y algo o algo así. Cada uno pone la misma cantidad de dinero en la cuenta. Exacto, eso es. Cada uno tenemos la misma cantidad, como una transferencia bancaria automatizada, y luego en esa tarjeta, la de N26, tenemos al principio de mes, pues eso, ese cúmulo de dinero de los dos. Así que los dos aportamos exactamente la misma cantidad. ¿Para qué la utilizamos? Pues básicamente lo que hay es el ver para el día a día, pues si tenemos que ir al súper o si vamos al cine o si hacemos algún plan más en común y queremos utilizarla, pues es un dinero que tenemos juntos y está pensado para ello. Sí, cualquier momento que pagarías con la tarjeta y dices, ah, pero si somos nosotros dos, pues lo pagamos de ahí y ya está. En resumen, cada uno pone la misma cantidad y durante el mes vamos gastando hasta que se acaba el dinero y el mes siguiente vuelve a llegar a dinerito a la cuenta de N26. Exacto. La siguiente pregunta la voy a unificar con otra que también me habéis dejado referente a los caprichos. Si ponemos límite en cuánto gastar en caprichos y otra pregunta también es los caprichos como decoración, por ejemplo, que sólo quiera uno, ¿quién los debería pagar? Esa es la pregunta. Pues el uno que no quiere, básicamente. Sí, correcto. O sea, nosotros en eso tenemos una mentalidad pues muy de, pues si es para mí, pues lo pago yo, que para eso lo quiero yo. Obviamente hay decisiones como por ejemplo el tema que comentas de la decoración que por supuesto nos influye a los dos porque va a estar en el mismo piso. Pero si es algo que yo quiero comprar, pues lo compro con mi dinero. Tampoco... Obviamente, claro. Hablamos de decoración, o sea, el mobiliario sí que a esa mesa la compramos de los dos, pero luego llega Judith y dice, he visto un jarón muy mono con unas plantas, es monísimo, pero a mí, perdón, yo soy un poco cutre y a mí esto me da un poco igual, pero Judith lo paga de su dinero, está muy contenta, yo estoy muy contento de que esté contenta y está guay. Pero en este caso ella paga lo suyo y lo mismo yo, un día veo una cosa que me gusta, me lo compro y le digo Judith mira que guay. Independientemente de la habitación que sea, porque no significa que sea para mi estudio, entonces todo para mí, sino para el salón mismo, lo que acaba de decir Albert, si hay una planta que a mí me gusta, se lo consulto y si le parece bien, pues lo compro con mi propio dinero. Para mí eso es un capricho. Dentro de lo que no sería capricho, pues lo que acaba de decir también Albert, mobiliario para la casa, si se nos rompe la mesa, pues lo pagaremos entre los dos porque es una mesa compartida, ¿no? Básicamente. Sí, sí, es el sentido común al final. Y la otra era, ¿qué límite nos ponemos para gastar en caprichos entonces? Sí, claro, depende mucho de lo que sea un capricho. O sea, claro, los caprichos, como no los paga la pareja en general, te diría, cada uno tiene su propio límite. El único límite que nos ponemos es que, por ejemplo, en la tarjeta que tenemos compartida, que te digo, super ir al cine no sé qué, ahí creo que hay como 400 euros cada mes. Entonces, este es un poco nuestro límite de caprichos en el sentido de que hay 400 euros y de ahí pagamos el cine, pues hay un momento en que no podemos ir al cine porque no nos queda dinero o nos lo podríamos pagar cada uno. O sea, el límite que tenemos compartido son 400 euros. A dividir entre caprichos, ir al supermercado, ir a pedir una pizza que nos la traigan o ir a cenar fuera. Sí. Fuera de aquí ya, yo no sé qué límite tienes tú para caprichos y yo tengo otro que o nunca llego porque creo que tengo 200 euros para caprichos y no tengo tantos caprichos en un mes o lo reviento porque mi capricho es un objetivo para la cámara y un objetivo para una cámara de fotos cuesta mucho más de 200 euros. Así que yo tengo muy pocos caprichos en mi caso. Y yo los míos, lo he dicho, bueno, respondo lo que también estábamos hablando antes. Mis caprichos los pago con mi propia tarjeta porque son mis caprichos, obviamente. Y si hay algo en común y me hace ilusión, se lo regalo. Quiero decir, hay muchas veces que hemos ido a cenar y no por el hecho de que vayamos juntos tenemos que pagarlo todo con la misma tarjeta. Si a mí me apetece invitarle a cenar, pues le invito a cenar. No estamos obligados a, es que somos una pareja y tenemos que compartirlo todo y al final de mes en el Excel ponerlo absolutamente todo. No, o sea, no sé. Al final en eso somos súper flexibles también. Sí, es que al final es nuestro dinero y hacemos con él lo que queremos. Tenemos unas normas para hacernoslo fácil, pero luego te apetece invitar, te apetece hacer un regalo o yo que te digo que no me gustan las flores, pues a lo mejor un día me da para regalar unas flores. ¿Te imaginas? Qué mentiroso. No creo que me da nunca, pero podría. Yo no. Pues, ¿sabes? Pero creo que sentido común, ya está, nos intentamos organizar las finanzas, luego cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, que por eso es su dinero. Total. Pero creo que esto que estoy diciendo, perdona, creo que es muy importante. Sí. Nuestra percepción es que cada uno se gasta su dinero en lo que quiere, eso es muy importante. O sea, para nosotros no vemos nuestro dinero como nuestro dinero de la pareja. Aunque nos queremos mucho, creo que cada uno tiene muy claro que yo tengo mi dinero, Judith tiene su dinero, estos dineros a veces se encuentran porque tenemos una vida en conjunta y tenemos que gastar cosas juntos, pero no tenemos ahí de todas nuestro dinero en una única cuenta y ahí lo compartimos todo. No, porque Judith hay veces que gana más dinero que yo, hay veces que yo. Espera, te corto porque la siguiente pregunta es justamente eso. ¿Qué pasa si tu pareja gana menos o más que tú? ¿Ponéis entonces el mismo dinero? Sigue, porque es que sé que lo ibas a decir ahora mismo. Pues eso, sí, se pone el mismo dinero, yo qué sé si decimos, ¿no? Que en la tarjeta de NM26 se ponen 200 euros por persona. Es así. Es que me da igual si yo un mes gano más que Judith o Judith gana más que yo. Es que da igual, es 200 euros. Y en el caso, por ejemplo, Judith puede ganar mucho más dinero que yo. Es la manera también un poco de que nos adaptemos a un nivel de vida que yo me puedo permitir. Justo. Yo iba a decir justamente eso, que muchas veces he visto otros vídeos de otras chicas también que comentan justo eso, ¿no? Y que están un poco en contra y yo estoy súper a favor de decir, mira, tienes que adaptar al estilo de vida que queráis tener en común. Si por ejemplo Albert se quiere permitir un piso muchísimo más caro y yo no me lo puedo permitir, pues sinceramente eso es una base de comunicación y decirlo en plan, mira, Albert, es que yo no me puedo permitir eso. A partir de aquí ya cada pareja que se gestione como le dé la gana. Pero nosotros tenemos que adaptar un poquito el estilo de vida a lo que juntos nos podemos permitir a la vez. Y yo, por ejemplo, si aportamos eso, 200 euros yo y 200 euros él, yo puede ser que cobre 800 euros y vaya más para aquí y a lo mejor él cobra 4.000 y va pues súper sobrado. Pero sí, su decisión también. Bueno, es la manera de hacer porque si no, si fuera este caso, si yo cobrara 4.000 euros y Judith 800, si yo pagara entonces mucho más profesionalmente, ¿hasta qué punto? No quiero decirlo, pero Judith estaría viviendo de mi sueldo, un poco mantenida, viviría una burbuja de como yo tengo 4.000 euros cada mes, ella vive así, pero ella no se lo puede permitir en verdad. Y hasta qué punto, yo que sé, que ella está en deuda conmigo a lo mejor o a lo mejor un día tiene algún problema y no lo hablamos porque claro, pero es que si se enfada y tal. Imagino que no pasa, bueno, yo menos nunca me he sentido así, espero que tú tampoco, pero como tampoco, es que claro, no estamos en una diferencia de 4.000, 4.800. Pero bueno, sí que puede haber alguna diferencia, pero es lo que decíamos al final, justo, es que al final es hablarlo y dejar las cosas muy claras, desde el final, pues mira, tu pareja te puede, no sé, te quiere pagar ciertas cosas y tal, pues aquí ya cada pareja que haga lo que quiera. Nosotros, experiencia personal, nosotros, a mí me, o sea, yo no me sentiría cómoda, entonces al final es hablarlo y decir, mira, pues qué nos podemos permitir juntos, esto, perfecto, te va bien este estilo de vida, perfecto, no, ostras, pues a lo mejor hay un pequeño problema ahí, pero la cosa es hablarlo y si no os importa a los dos, uno a lo mejor renunciar a ciertas cosas y la otra estar un poquito más hasta aquí, oye, pues pa'lante, al final es una... Aquí ya cada uno haga en su casa lo que quiere, si estás viendo este vídeo es porque te contamos nuestra experiencia, exacto. Y vamos a ir finalizando porque si no este vídeo será larguísimo, básicamente algo que también hemos comentado antes de qué pasa con, por ejemplo, los viajes, cómo los pagamos, cómo lo gestionamos a nivel de dinero, por ejemplo, porque no está dentro, bueno, yo entiendo que esta pregunta es porque no está dentro tampoco de los gastos del día a día y a lo mejor hay que cada uno sacar dinero de otras cuentas o cómo, entonces yo creo que va por aquí. A ver, si es un viaje que hacemos en pareja, pues se paga todo compartido, en plan de pues el hotel entre los dos, los vuelos entre los dos, eso lo compra, lo reserva uno y luego el otro se lo paga. A lo mejor que yo quise ser un regalo de cumpleaños, obviamente entonces no, pero sí, si no, los dividimos entre dos. Luego cuando estamos ahí los gastos normalmente pues vamos pagando un poco cada uno y luego al final al llegar a casa, yo qué sé, yo digo, Judith, este fin de semana que estuvimos en Edimburgo, yo he gastado aquí, veo que he gastado 100 euros y tú, ¿cuánto has gastado? Ah, yo 200. Y digo, ah, ostras, pero entonces tú has pagado muchas más cosas que yo. Exacto. Digo, vale, te doy, pues te mando 50 euros, así el resultado final es que tú has pagado 150 durante el fin de y yo también 150. De hecho, es que lo quería decir también, yo creo que esta pregunta es bastante clave por ese presupuesto que nos ponemos cada mes en el E26, ¿qué pasa si acaba? Porque en un viaje pues surgen imprevistos y a lo mejor pues simplemente con dos restaurantes ya te lo fundes. Pues es un poco lo que nos pasó, por ejemplo, en Portugal. Nosotros sí que es verdad que hay muchas cosas que lo pagamos con la tarjeta compartida, el E26, pero hay muchos restaurantes que o bien los pagué yo sola y luego el solo. Y luego lo que dice Albert, llegamos a casa, después del viaje lo ponemos todo en el Excel y si hay una diferencia abismal, pues sí que el que haya pagado más le paga la diferencia y si vemos que está igualado, independientemente de si yo en un restaurante he pagado 30 y tú has pagado 2 de 15, pues ya está, está igualado. Da igual la situación que hayas pagado, sino el dinero más que nada. Sí, que al final uno no haya pagado mucho más que el otro. Exacto, por lo que hablábamos también por lo de, por ejemplo, lo de cobrar, al final que estén igualados y que no haya una discusión, que bueno, que algo que pueda generar una discusión. No, pero como siempre, el sentido común, a lo mejor a mí me apetece mucho decir, yo digo, hoy te quiero invitar yo, que vamos a generar este sitio, que me hace mucha ilusión y te invito yo, porque tal, pues esto no te lo voy a contar, esto lo invito yo. Y ya está, o sea, es que sentido común, o sea, no hay que darle tampoco tantas vueltas. Creo que nos va muy bien, yo creo que estoy muy contento como, ¿no? Como se gestiona, o sea. Sí, sí, total, o sea, bueno, no sé, nosotros es que tampoco hemos tenido nunca ningún problema, al final cada mes sabemos lo que hay que pagar y bueno, sí. Y lo hacemos muy fácil porque cada mes se manda automáticamente el dinero en una tarjeta, vamos gastando de esa tarjeta de N26 y luego una vez al mes, Judith, que el alquiler es la de siempre y luego la factura esta y esta, Judith, ah, vale, te hago la transferencia. Y ya está. Y ya está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nada, espero que os haya gustado también Albert y cualquier cosita, pues nos lo podéis dejar en comentarios, podéis escribirme en Instagram si queréis profundizar algún temita más. Podéis seguir Albert porque, bueno, él es el experto aquí en finanzas, yo no sabría nada de finanzas si no me lo hubiera enseñado él. Así que cualquier duda que tengáis también podéis suscribiros a su canal o seguirle en Instagram o incluso yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Podéis escribirle y él os responderá con muchísima... Siempre. Con muchísima... Velocidad ya te digo que no, pero con ganas sí. Con muchísimas ganas, correcto. Y nada, hasta el vídeo que viene. Muchísimas gracias por verlo. Chao. Chao.